El equipo técnico de la asamblea confirmó ante el pleno que no hubo acceso externo al sistema de legislativo a la hora de la votación para la destitución del presidente de la república, sin embargo, si se usaron las credenciales de cuatro legisladores desde un solo lugar. Patricio Díaz nos cuenta que el tema generó aún más críticas internas. El presidente de la asamblea, Virgilio Sacicela, inició la sesión dando paso al encargado de tecnologías de legislativo para que dé detalles de la supuesta manipulación de votos cuando se trataba la destitución del presidente de la república. Lo que sucedió ese día fue que una persona accedió a esos cuatro curules utilizando las credenciales de los mencionados asambleístas, serán las autoridades quienes hagan la requisición a la empresa proveedora de servicios de internet para conocer las coordenadas donde estuvo localizada en ese momento el dispositivo que tenía ese dirección IP en ese momento. El presidente de la asamblea recordó luego que presentó una denuncia ante la fiscalía. Para que se determine quiénes son los autores intelectuales y materiales, que sí puedo aseverar, no es la asamblea nacional, no es la asamblea nacional, y vamos a llegar a saber quiénes han sido y quiénes quisieron poder enterar de duda la integridad del primer poder del Estado. Y recibió el aplauso del correísmo, no dio paso a pedidos de información ni puntos de orden sobre el tema, porque dijo no correspondía, es decir, no hubo debate sobre lo que pasó. Señor Flores, yo concedo la palabra. Este no es el gobierno nacional. Juan Fernando Flores busca, dice, 92 firmas para una autoconvocatoria en la que los legisladores puedan intervenir y exponer sus dudas. No puede pretender minimizar este tema y creer que él simplemente con mencionar que ya todo está bien y que tenemos que seguir, esto no es un show para que se siga, señor presidente. Este es un tema que debe ser tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Debía habernos dado la palabra también y no venir a decir que nosotros cumplamos la ley, él también tiene que cumplir la ley. En lo que sí coinciden todos es en la urgencia de la investigación de la Fiscalía para conocer los resultados.